Entonces es el 26 de abril de 1921 Dice Luisa Continúo mi pen... ¿Ya están allí? Abril 26 ¿Sí era allí? ¿Abril 26? ¿23? Entonces sigue la del 23, ok, 23 de abril ¿Qué es el 23 de abril? No, es el cumpleaños de Luisa Luisa nació un domingo de la Divina Misericordia Pero era... ¿Qué pasa? Bueno, vamos a leer, dice Luisa, paso días amarguísimos, mi siempre amable Jesús, se ha casi eclipsado, qué pena, qué desgarro. Siento mi mente más allá de las estrellas en su voluntad, y que quisiera tomar este santo querer y hacerlo bajar en medio de los hombres, y darlo a cada uno como vida propia. O sea, es esa voluntad divina que reina en el universo y que lo hace ser así de bello, de ordenado. Y dice Luisa, esa voluntad y ese movimiento de la voluntad de Dios, que es la felicidad de todo lo que existe, cuánto quisiera agarrarlo así con la mano, y traerlo a que reinara también entre las criaturas. Y darlo a cada uno como vida propia. No, cuando digo vida propia, aquello que se mueve en nuestro interior, eso es nuestra vida propia. La vida del cuerpo no es nuestra, pero lo que se mueve en nuestro interior, eso es nuestra vida propia y personal. ¿Qué tenemos como vida propia? Nuestros seres. Sí, o sea, es todo eso, pero habitualmente, ¿qué es lo que se mueve en nuestro interior? Ojalá que la divina voluntad, al menos es el deseo, habitualmente suelen ser más bien nuestras preocupaciones, angustias y todo eso que es normal, es normal, pero tenemos la opción, y de eso se trata, de los ojos de nuestro interior, nosotros podemos dirigirlos hacia donde queremos ver. O sea, si llegan cosas difíciles, si llegan dificultades, por fuera y por dentro, pero nosotros podemos y debemos elegir a dónde dirigir la mirada del interior. Por eso Jesús le dice a Luisa que el vivir en su voluntad es un martirio de atención continua. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos quieren agarrar la atención y nos quieren quitar la paz. Dicho sea de paso, todo lo que nos quita la paz no merece nuestra atención. O sea, no significa que tenemos que desocuparnos de nuestras responsabilidades, pero cuidando que no sea nuestra voluntad la que se afana porque las cosas no pasan como yo quiero, sino tratar de ver en todo la presencia de Jesús que aun cuando las situaciones no son perfectas, Él no por eso se va. Jesús dice en el evangelio, el buen pastor cuando ve venir al lobo no huye. Así que en medio de los lobos de nuestra vida, el buen pastor no se va. Entonces está el lobo, está el pastor y está la oveja, que soy yo. ¿A dónde debo dirigir mis ojos? ¿Al lobo o al pastor? ¿Y a dónde los dirigimos habitualmente? Ok. Sí, o sea, la vida es así, va a estar siempre presente el lobo y va a estar siempre presente el pastor. Pero hay que agarrar el cuello y hacia Jesús. ¿Sí? Acuérdense, los niños cuando están muy asustados y la mamá o el papá le dice aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Así es Jesús. Entonces él quiere dar, dice Luisa, nos quiere dar su querer, su voluntad, como vida propia. En vez de todo ese movimiento raro que sucede en nosotros, el movimiento de su voluntad, que es la vida de Jesús. Dice, mi pobre mente, se debate entre el querer divino y el querer humano de todos, para hacer de ellos uno solo. ¿Qué entiende Luisa por el querer divino y el querer humano? Eso que estaba diciendo, lo que se mueve en el interior de las personas y que es su vida, de cada persona, eso es el querer humano y aparte el querer divino, que es todo lo que es Jesús, lo que vive Jesús, lo que hace Jesús con su voluntad divina. ¿Y qué dice Luisa? ¿Que ella se la pasa viendo el querer humano de los demás para criticarlo? Que está en medio entre el querer humano de todos y por tanto en medio de tantos desastres, Jesús se los hace ver, todos los males de las vidas humanas y luego el querer, el querer de Jesús. Luisa haciendo esto no está más que uniéndose al trabajo de Jesús, porque ese es el trabajo de Jesús, agarrar a sus hermanos rebeldes que somos nosotros y agarrar a la voluntad de su padre y decir que se unan. Luisa simplemente se une a este trabajo de Jesús. Entonces, ahora, y bueno, este trabajo de unir el querer humano con el querer divino, en parte es con los giros, pero también es en nuestra vida diaria. Luisa. Si en una situación falta dulzura o falta paz, pues hay que ponerla. ¿Si? Entonces, tanto por dentro como por fuera. Luisa. Y cuando nos falta a nosotros mismos, pues alguien más la tendrá que poner, que será Jesús por medio de alguien más. Porque no siempre tenemos, no siempre nos es fácil estar donde debemos. Ahora, estando en lo sumo de la amargura, mi dulce Jesús apenas se ha movido en mi interior, y sacando sus manos ha tomado las mías en las suyas. Y en mi interior me ha dicho, hija mía, ánimo. Quizá es bueno saber que en italiano en vez de ánimo se dice coraggio, que significa literalmente coraje. O sea, ten coraje de hacer lo que debes, de permanecer donde debes. Se ocupa a veces ese... Hay que corregir otra cosa. En español solemos entender por coraje, resentimiento. Mientras que no, viene de cor, corazón y aje, que significa acción. Deja que tu corazón actúe en el bien. Hija mía, ánimo. Vendré, vendré. ¿A dónde vendré? Sí, al corazón de aquí, pero... Cuando en nuestra familia, o en el trabajo, o en las personas que nos circundan, o en el mundo en general, vemos cosas que no van, que no deberían ir así. Jesús nos dice coraje, ánimo, también allí vendré. El salmo de hoy dice... No sé si lo tengo. Deja ver si me lo hago. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. ¿Qué significa tú eres mi esperanza? Aquello que espero es a ti. Si debe cambiar fulano, muy bueno. Si debo cambiar yo, muy bien. Pero lo que espero, eres tú. Y eso que espero, que eres tú, lo espero porque tú mismo me das la fuerza de hacerlo. Tú mismo lo haces en mí. Luego, tú que eres justo, o sea, tú que eres perfecto, tú que eres santo, ayúdame y defiéndeme. Nuestra esperanza no se basa en cuanto yo soy perfecto, ni en cuanto yo puedo permanecer en la divina voluntad, ni en cuanto los demás me entienden o no, sino en que Jesús es perfecto. Seguido nos achicopalamos porque nuestra imperfección es tan grande, que no sabemos dónde meternos, dónde desaparecer. Y en esa situación tendemos incluso a escondernos de Jesús. Mientras que debe ser lo opuesto. Cuando alguien se siente enfermo, debe mostrarse al médico. Así que cuando descubrimos enfermedades en nuestro interior, inmediatamente hay que mostrárselas a Jesús. Jesús, aquí está, haz tu trabajo. Tú eres el médico, tú eres el que veniste, no por los buenos ni por los perfectos, sino por los pobres y miserables como yo. Bueno. Hija mía, ánimo, vendré, vendré, vendré a ti, vendré al otro, vendré allá, vendré a todas partes. Alguna vez puede suceder que vendrá en el punto de la muerte, pero vendrá. Dice, sí, miren, en realidad fuimos creados para que Jesús viva en nosotros cada día y cada instante, sí. Pero él sabe que la inmensa mayoría de sus criaturas no buscan eso. Así que el buen Jesús, en la mayoría de los casos, se conforma con esperar al último momento de la vida de la persona para arrancarle un sí y llevarlos con él. Es cierto que un sí así no es que generará un cielo infinito como Jesús lo quisiera para esa alma, pero la hará feliz. Así que hace días en Italia, una señora en un retiro de divina voluntad allá, me contaba unas cosas muy difíciles de su marido y ella lleva ya como 40 años con él. Y bien curiosa la señora, bien, veía en ella lo que dice Jesús, que el dolor ennoblece el corazón cuando la persona lo sufre junto con Jesús. Ella la veía que sufría, pero con esa paz que yo no tengo cuando sufro, y simplemente pues buscaba un poquito más de luz para saber cómo obrar. Y bueno, pues una situación así bien, 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 bien difícil y bien continua. Pero ella, gracias a la voluntad de Dios y a la presencia de Jesús, encuentra la fuerza para permanecer. Pero bueno, buscaba un poquito más de ayuda, de luz. Y le decía, mira, Sí, de algún modo Jesús te está pidiendo tu ayuda para salvar el alma de tu marido. Y si nosotros supiéramos lo que vale un alma, no ahorraríamos nada, ni siquiera el sacrificio de una vida para salvarla. Porque eso es lo que ha hecho Jesús. Y ella decía, sí, 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 así es, así es. Y luego llegábamos a otra conclusión, pero es posible que no sólo tú estás ayudando a Jesús a salvar a tu marido. Es posible que a través de esta situación Jesús te está salvando a ti. Porque un amigo nuestro que fundó los grupos de oración de Padre Pío en Italia, hace poquito nos dijo que encontraron una carta del Padre Pío, una de sus últimas cartas que le escribió a su director espiritual, ya en sus últimos días, y le decía el Padre Pío a su director. Esta mañana Jesús me dijo, si yo no te hubiera crucificado, y podemos pensar en los estigmas, pero no, la crucifixión del Padre Pío fue en su corazón, todo el tiempo que la Iglesia no lo entendió y permaneció como condenado en vida, sin poder confesar a nadie, sin poder celebrar la misa en público, y él permaneció siempre fiel, obediente, humilde y amoroso a la Iglesia. Si él se hubiera revelado a ese juicio, que era injusto, pero si él se hubiera revelado, se habría acabado toda la santidad de Padre Pío, y no existiría hoy Padre Pío, San Padre Pío. Entonces él vivió todos esos años con una condena injusta, sí, pero que a través de esa condena que Dios permitió que sucediera a través de la Iglesia, eso santificó más el corazón de Padre Pío y lo volvió más semejante a Jesús. Y si alguien hablaba mal de la Iglesia y de los obispos, el Padre Pío, sólo en ese caso se permitía darles una cachetada. No hables mal del cuerpo de Jesús, decía. Estará herido, pero es el cuerpo de Jesús. Así que bueno, entonces, en la carta que le mandó a su director espiritual decía. Esta mañana Jesús me dijo, si yo no te hubiera crucificado, tú me habrías abandonado. Así que ¿qué cruces tenemos nosotros en nuestra vida? Y que seguido le reclamamos al Señor que a ver cuándo nos la quita. Y Jesús podría responder, si yo no te hubiera permitido esta cruz, tú ya me habrías abandonado. Y en primer motivo, con la soberbia de sentirte muy grande, muy perfecto. Así que, todas las cruces que hay, hay que buscar en la medida posible resolverlas. Entonces, es justo y es querido por Dios. Entonces, poner lo que está de nuestra parte y unidos a él, buscar el bien de todas las partes. Es justo, está bien. Pero el resultado, permanecer en paz de que será lo que Dios permita. O sea, la resignación a la que Jesús nos llama es una resignación a su voluntad. No es una resignación al mal. Es una resignación a su voluntad. Que a veces puede permitir los males, pero yo no estoy aceptando el mal. Estoy aceptando el bien que Jesús me quiere dar. Y si alguno de esos males se puede corregir, hay que corregirlo. Es justo y es querido por Dios. ¿Sí? No es así como que todos hagan lo que quieran porque yo me resigno. No, o sea, yo pongo todo lo que se pueda en Jesús por el bien de cada situación. Y pongo la mirada en el bien que Jesús está haciendo a mí, incluso a través de este dolor. ¿Sí? Entonces no hay que confundir. La resignación no es que me resigno al mal. Me resigno a la voluntad de Dios que busca siempre mi bien. Y a veces lo hace a través, permitiendo incluso cosas dolorosas. Pero es amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo el Padre Pío a su director espiritual? Jesús me dijo. Si no te hubiera crucificado, tú me habrías abandonado. Tú me habrías abandonado. Si no te habría crucificado, tú me habrías abandonado. Padre Pío, ¿eh? El grande Padre Pío. Sin las cruces que él tenía, habría dejado a Jesús. Así que yo sin las mías, ¿dónde estaría? Entonces, espero que alcancemos a terminar aunque sea una lectura. Hija mía, ánimo. Vendré, vendré. Tú no te ocupes de otra cosa que de mi querer. O sea, pon tu mirada, tu corazón, tus afectos y tus deseos en lo que yo tu Jesús soy y hago. En lo que yo tu Jesús estoy haciendo ahorita, por ti y por los demás. En lo que he hecho por siempre y en lo que haré. ¿Sí? Porque, ya saben, mi madre dice que para ella la voluntad de Dios hace muchos años significaba puras cosas tristes. Todas las cosas tristes que puedan pasar, eso era la voluntad de Dios. Hay que resignarse a eso. Y todos los bienes, a esos yo los conseguí. No, la voluntad. El querer de Jesús no es sólo lo que Dios quiere. ¿Qué? Si fuera sólo eso ya es mucho. Es todo lo que Dios hace. Entonces, en medio de las situaciones dolorosas, el querer de Jesús, ¿qué está haciendo? Está sufriendo. Está sufriendo con amor en mí y en los demás y está transformando ese sufrimiento en felicidad divina y en salvación para tantos. Entonces, por eso, agarrar el cuello. Fíjense, en italiano existe la diferencia entre ver y mirar. ¿Ustedes entienden qué diferencia hay entre ver y mirar? Yo quiero pensar que ver es como de golpeo y de golpeo, ¿sí? Mirar es realmente ver una cosa específica. Sí. Como ejemplo, me quiero de nuevo poder ver una flor en un específico, pero ya en un detalle. Sí, ver es simplemente la acción de los ojos que están abiertos y reciben lo que está adelante. Así, sin atención específica de nada. Mirar significa poner la mira. Ya ven como los telescopios o incluso como las armas o las cámaras, se pone la mira en aquellos que se quiere ver. Entonces, no sólo hay que ver, hay que mirar, poner la mira, ¿en dónde? En Jesús, en su querer, en lo que Él es, en lo que Él está haciendo. Y que sólo quedarse viendo eso, unirnos, unirnos. La inteligencia para mirar eso y la voluntad para unirse. Entonces, tú no te ocupes de otra cosa que de mi querer. Dejemos a un lado la tierra, se cansarán en el mal. Se cansarán en el mal. Jesús ve y espera eso. El momento en el que el hombre se cansará del mal. Se recuerdan en la película de la pasión y también en el libro de las horas, que en la flagelación, en algún punto, se cansan. Jesús no se cansará, pero el mundo sí se cansará del mal. Así que también eso debe mantener nuestra esperanza. Cuando personas que queremos se van por sus caminos, y a veces nuestro amor por esas personas nos hace pensar que ya se acabó todo, que ya no hay nada que hacer. No, todos hacemos nuestro camino de hijos pródigos, de un modo o de otro. Y ese camino, tarde que temprano, es bien costoso y no se puede sustentar más. Y hay que volver a la casa, a la casa del corazón de Jesús. Así que bueno, para aquellas personas que queremos, hablo de aquellos que son cercanos, pero en general, para nuestros pobres hermanitos que van en la dirección contraria, lejos de Jesús. Nosotros podemos recordarles... ¿Qué debemos recordarles? El que están haciendo el mal, ya lo saben. Tenemos que recordarles que hay un Jesús que los espera. Porque a veces eso es lo que pueden olvidar. O sea, cuando se agarra el camino del pecado, el demonio nubla la inteligencia de la persona, de modo que puede saber que está haciendo el mal, pero no encuentra el modo de cómo volver al bien. Piensa que el bien, que es Dios, lo rechaza. Entonces, nosotros tenemos que ser para nuestros pobres hermanitos que van lejos, un rostro que le dice, Dios todavía te quiere y te espera. ¿Cuántas conversiones suceden porque en algún momento de gracia, la persona se recuerda que alguien le dijo que Dios lo quería? Entonces, dejemos a un lado la tierra, se cansarán en el mal, por todas partes irán sembrando terrores, espantos y matanzas. Pero llegará el fin, el fin del mal. Mi amor triunfará sobre todos los males de ellos. Eso puede ser en general en la humanidad, pero es en particular en la vida de cada uno. Y les decía, algunas veces puede suceder que eso pase hasta el momento de la muerte. Uy, pero puede pasar desde antes. Mi amor triunfará sobre todos los males de ellos. Para Jesús los males son oportunidades de triunfo. Oportunidades de mostrar cuánto un Dios es capaz de amar. Aún el pecado. Así que, nada debe quitarnos ni la esperanza ni la paz. Porque Jesús puede triunfar sobre todos los males. Los nuestros, los de los demás y los de todos. Si mi atención todo el tiempo va a lo que está mal, significa que le estoy dando demasiada importancia a aquel que no es el bien. Y ya con eso le estoy dando un buen campo de ganancia. El demonio si logra captar nuestra atención mucho, ya con eso a veces se conforma. Porque ya le está robando a Jesús la atención, los afectos, los pensamientos, los deseos de la criatura. Así que si hay males, los veo, me duelen, pero mi esperanza, mi mira, mi atención, mi deseo y mi corazón permanecen con Jesús. Mi amor triunfará sobre todos los males de ellos. Por eso tú extiende tu querer en el mío. ¿Qué es extiende tu querer en el mío? Empieza por allí. Quiere lo que yo quiero. Y a veces pasa que no sabemos exactamente qué quiere Jesús, pero Jesús no sé exactamente qué quieres, pero eso que tú quieres y que tú sí sabes, eso quiero yo. Empezamos por allí. Pero cuando Luisa y Jesús en el Libro del Cielo hablan del querer, no es sólo lo que se desea, sino es lo que se vive. Entonces derrama tu querer en el mío, extiende tu querer en el mío, es tus sentimientos, agárralos de donde andaban y tráemelos en los míos, que son llenos de amor inmenso y ahí extiendelos. Y así, nuestro querer es simplemente todo lo que nosotros, todo lo que forma nuestra vida, sea biológica, sea psicológica, es decir, de la mente, sea espiritual. Todo eso es nuestro querer. Por eso Jesús nos ofrece su querer, que es su vida, para unirla, ponerla en la nuestra. Pero a nosotros nos toca agarrar nuestras cositas, de donde las tenemos, y ahí te van Jesús, las pongo adentro de ti, sin esperar a que sean perfectas. Porque simplemente fuera de Jesús no hay perfección. Así que venimos a Jesús todos harapientos. Jesús, tú me hiciste, ahora tú me arreglas, y conmigo a la humanidad entera. Por eso tú, alma, extiende tu querer en el mío, en el de Dios, en el de Jesús, el cual como un segundo cielo, con tus actos, vendrás a extenderlo sobre la cabeza de todos. Y yo miraré los actos de las criaturas a través de tus actos divinos, divinos porque todos parten de mi querer. Recordarán que decía Jesús en el Evangelio, oh Jerusalén, Jerusalén. Y cuando habla de Jerusalén, se refiere a la humanidad, a cada alma. Cada alma, por así decir, es un Jerusalén. Cuánto, cuántas veces he querido reunir a, reunirte, como dice, no me recuerdo. Como la gallina, cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos y tú no has querido. O sea, Jesús, con su querer divino, con sus actos de hombre y Dios, se extiende como, en ese ejemplo como la gallina, sobre la humanidad, para defenderlos y cuidarlos, calentarlos a todos, hacerlos crecer bien. Y dice, pero los pollos tienen la capacidad de irse de debajo de mis alas. Entonces, está como ese, las alas de Jesús, de hecho, Jesús en la cruz, son sus alas extendidas, para recoger a todo el que quiera venir allí, bajo sus alas y protegerlo. O sea, la cruz es como el icono, la imagen de lo que Jesús hizo toda su vida, extenderse sobre todos, para cuidarlos a todos, para amarlos a todos, pero sin poderlos amarrar. Por eso dice ahí Jesús en el Evangelio, pero tú no has querido. Nuestro trabajo es sí quererlo, sí quererlo. Bueno, eso que hace Jesús, de algún modo también lo hace la Virgen. Y es lo que le llamamos el manto de la Virgen. O sea, el manto de tela de la Virgen no sirve de mucho. Pero hay este manto, que es todas sus obras, todos sus actos, que ella, como mamá, extiende sobre todos sus hijos, para protegerlos, igual que Jesús. Ahora, cada cristiano, cada alma, debe asemejarse a Jesús. Y debe convertirse en un otro Jesús, que junto con él, se extiende para proteger a sus hermanos. ¿Sí? Vivir en la Divina Voluntad es ser verdaderamente, completamente y en su máxima expresión, un cristiano. Porque un cristiano es un Cristo. Es Jesús. Entonces, por eso tú extiende tu querer en el mío, en el de Jesús. Nuestro querer por sí mismo no hace nada. Podrá ser un bien así, chiquito, chiquito, chiquito. Pero en el de Jesús. Dice, extiéndete en el mío. Pon tus obras en las mías. Y entonces, como un segundo cielo, con tus actos vendrás a extenderlos sobre la cabeza de todos. Y yo miraré los actos. Y yo miraré los actos de las criaturas, a través de tus actos divinos. Divinos porque todos parten de mi querer. O sea, actos divinos tuyos porque yo, Jesús, estoy haciendo tus actos en ti. Si saben ustedes que nosotros no podemos hacer actos divinos. Es Jesús que los hace en nosotros, si le damos chance. A mí me consuela saber que mis actos, así pobres, débiles y miserables como son, los del presente, los del pasado y los del futuro. Dios los ve cubiertos con los actos de Jesús. Y luego los de María. Y luego los de Luisa. Y luego los de todas las almas que vivirán en su querer. Así que, hay un buen taller de laminado. Y pintura. No sólo para la cara. Necesita esperanza, bla, bla. Sí. Y obligarás a mi querer eterno, o sea, la vida del cielo, a descender por debajo de las esferas celestiales, para triunfar sobre la maldad de la voluntad humana. ¿Quieres que Dios triunfe sobre la maldad del hombre? Pues entonces tu atención en Jesús. Tu voluntad en querer lo que Él quiere. Tus intenciones de cada acto en unirte a las suyas. Tus pensamientos y tus deseos, por cuanto más te sea posible, unidos con Jesús. Y esto hace, más o menos como lo que hace un pararrayo. O sea, ¿qué hace un pararrayo? Toda esa energía que está allá arriba, la agarra y la hace bajar. Habitualmente pensamos en los rayos como algo negativo, pero en realidad son algo bueno. Son útiles. Yo no conozco del todo su utilidad, pero cuando nosotros vivimos así, Dios puede a través de nuestro vivir, más allá de nuestros ojos y de lo que entendemos y vemos, empezar a obrar para bien de los demás. Y es allí donde se requiere fe y esperanza, porque los cambios no es que se vean inmediatamente. Obligarás a mi querer eterno a descender por debajo de las esferas celestiales para triunfar sobre la maldad de la voluntad humana. Por eso, si quieres que mi querer descienda del cielo y mi amor triunfe, tú debes subir más allá de las esferas celestiales, morar allí. Nosotros, ¿cómo hacemos eso? ¿Con una experiencia mística en la que nos vamos para allá? No. Como decía San Pablo, pensad en las cosas de arriba, con el pensamiento, con los deseos. ¿Sí? Porque miren, puede pasar que decimos, oh sí, yo vivo en la divina voluntad, pero todo me quita la paz, porque mi atención está puesta en cualquier cosa que sucede que es diferente de como yo la quiero. No. Si quiero vivir en la divina voluntad, empiezo por empezar a pensar más en Jesús, por empezar a desear más a Jesús. Y así de pequeñitos pasos, Jesús hará los pasos grandes. Porque también puede pasar que como no puedo hacer los pasos grandes, pues entonces no hago nada, porque soy bueno para nada. Y efectivamente soy bueno para nada, pero Jesús me agarra y me dice, yo te ayudo, yo te enseño, yo lo hago. Tú me dejas y lo hacemos juntos. Tú debes subir más allá de las esferas celestiales, porque nuestra casa es el cielo, el cielo que es, es Jesús. Porque cuando yo estoy viviendo en otro lugar que no sea el cielo, estoy fuera de mi patria. El mismo San Pablo nos dice, nuestra patria es el cielo. Ustedes son conciudadanos de los santos. Y nuestra herencia es Jesús, es Dios. Mi herencia es el Señor. Es un salmo. Si es, no me lo sé de memoria. Sí, es uno de los salmos. Los salmos son palabra de Dios. O sea, palabra de Jesús que él quiso decir a través de David hace, no sé cuántos años vivió él antes de Jesús. Pero los salmos de David son ya palabras de Jesús que él mismo puso en los labios de David. De modo que aún ahora, cuando leemos los salmos, debemos escuchar la palabra de Jesús que desde antiguo hablaba. Y a una hora. Entonces ese que dice mi mamá dice, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia. El Señor es mi heredad. Qué bello es la parte de mi herencia. Me encanta. Dice así el Salmo. Hermoso. O sea, lo que es mío, lo que me corresponde, lo que me toca, lo que me dan, es Jesús. Jesús es mío, es mi herencia. ¿Te encanta tu herencia? ¿O cuál estás buscando y esperando? Sí, sí. Si pedíamos por lo de la tierra. Ay, sí. Ok. Entonces, tú debes subir más allá de las esferas celestiales, morar allí, extender tus actos en mi voluntad. Es que, fíjense. Por decir, con un ejemplo como de tarjetas de crédito. Cuando tú vas a hacer una compra, tienes la opción de hacerla con una tarjeta o con la otra. Y hay alguna que es más conveniente y hay otra que no. Existe la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, no sé. Si te dan una tarjeta que no tiene límite, y tú en cambio quieres comprar con la tarjeta que no más puedes hacer lo que tú le pones con todo tu esfuerzo, pues ¿qué puedes comprar? Poco. Jesús nos ofrece, por así decir, la tarjeta de su querer, para obrar con esa. Nuestras mismas cosas que hacemos, porque no deben cambiar. Tú debes seguirte ocupando de tu vida ordinaria. Pero con la tarjeta del querer de Jesús. Tú tienes la opción de decidir en dónde haces tus actos. Y no digo si en Estados Unidos o en México, sino si los haces dentro de Jesús, en su querer. O si los haces en el bajo mundo de las pasiones, de la bajeza humana, del resentimiento, de la angustia. A nosotros nos toca decidir en dónde lo haces, en dónde vas a hacer esa acción. Extender tus actos en mi voluntad. Y después descenderemos juntos. Asaltaremos a las criaturas con mi querer. Con mi amor, las confundiremos en tal modo que no nos podrán resistir. Este vivir en la voluntad de Dios, si bien es un permanecer con Jesús en el cielo, al mismo tiempo es ocuparse de nuestros hermanos en la tierra. Jesús, por cuanto fuera el Verbo Divino, el Hijo de Dios y permanecía en su trono junto al Padre siempre, al mismo tiempo, todo el tiempo descendía a lavar los pies de sus hermanos. O sea, eso que hizo Jesús en la última cena de lavar los pies de sus apóstoles, es una muestra externa de lo que en su corazón él se la pasaba haciendo. Inclinándose ante cada criatura, para aliviarla, para ayudarla, para purificarla, para sostenerla, para decirle, me quieres, me eliges a mí. Así, como hacía con Judas, ¿se acuerdan? Así que el vivir en la Divina Voluntad tiene esas dos cosas, vivir en la altura y al mismo tiempo descender en lo bajo por el amor a nuestros hermanos. Así que no, estar en lo alto no es impedimento para estar en lo bajo, pero en el modo adecuado, en el modo justo. Esto también significa que Jesús es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega. Así que vivir en la Divina Voluntad incluye eso. En una de las lecturas que ustedes leyeron antes, de este mismo volumen 12, decía Luisa, Ay Jesús, por cuanto tú más me dices de tu querer, yo me siento que soy todavía más mala y miserable. Y es que por cuanto más conozcamos a Dios, más evidente será que nosotros de verdad somos nada y podemos nada. Así que no tenemos que vivir buscando ¿y yo cómo estoy? ¿y yo qué hago? ¿estoy bien o estoy? Tú trata de estar bien, busca el bien, pero no te entretengas tanto. Pero, si llega a resultar que porque conocemos algo de la Divina Voluntad, nos sentimos mejor que alguien, tengamos por seguro que no estamos viviendo en la Divina Voluntad. Fíjense, Santa Teresita, a quien su director espiritual le dijo, debo decirle, solo para gloria de Dios, que usted nunca ha cometido un pecado mortal. Santa Teresita, y hay varios santos que nunca cometieron un pecado mortal. Y Santa Teresita cuando veía o sabía de algún grande pecador, ¿qué creen que le venía de sentir? Dice, ay Jesús, si yo hubiera estado en la situación de esa persona, cuánto mal, cuánto mal todavía mayor habría hecho. Así que no, 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 tienes que ayudarlo, porque si a mí que no merezco nada, me diste tanto, tienes que darle, porque mira pobrecito. O sea, entre más estemos en Jesús, nuestra mirada ante nuestros hermanos debe ser más misericordiosa. O sea, Jesús, ¿por cuánto nosotros somos culpables en la cruz? ¿Qué le decía su Padre? Padre, no saben lo que hacen. Y nosotros a veces decimos, no, pero bien que saben, y mira cómo le hacen. O sea, obviamente toda persona tiene una cierta conciencia de lo que hace, pero es una cierta conciencia. Nuestro trabajo no es acusar a nuestros hermanos. De hecho, no sé si saben, pero en la Biblia, al demonio se le llama el acusador de nuestros hermanos. Entonces, si en mi interior me dedico a acusar a los otros, no es Jesús el que está viviendo en mí. Por cuantos males veamos en los demás, la primera cosa que debemos pensar es, Jesús, yo te amo allí en esa persona. Porque tú estás allí, estás amando, estás sufriendo y yo te amo allí. Y luego, junto contigo, quiero hacer lo que tú haces hacia esa persona, amarla. Tú quieres hacer todo lo posible por salvarla. Tú no ocupas que yo te recuerde cuánto se está equivocando. Y otra cosa, no hay que desanimarnos cuando vemos que todavía nos la pasamos juzgando y en nuestro interior criticando. En el momento en el que nos damos cuenta, ok, Jesús, cambio de chip, cambio de dirección. ¿Sí saben qué significa conversión, no? Es un dar una vuelta en la dirección adecuada. En el mar de la vida, el barco de nuestra vida, todo el tiempo hay que convertirlo. Porque las ondas nos llevan un poquito para allá y un poquito para allá. Imagínense que ustedes que, yendo, manejando su barco, se encuentran con que una ola los puso en otra dirección. ¡Aaah! ¡Ya se acabó todo! No, simplemente lo ajustó y se acaba. Porque el demonio muy seguido nos agarra así, nos echa en cara lo pobres y miserables que somos, para que nos crucemos de brazos y digamos, pues, entonces ya no hay nada que hacer. No. Si me doy cuenta que la dirección en la que estoy andando en este momento no es la justa, pues lo ajusto. ¿Sí? Así que necesitamos de verdad conversión a cada instante. que es ese dirigir siempre hacia Jesús, hacia Jesús, hacia su voluntad, para que el canal esté abierto entre él y nosotros. ¿Sí? Y por cuanto más nosotros hagamos ese ajuste continuo, permanente, sin cansarse. Imagínense, ay no, yo ya me cansé de dirigir el volante, ya, que se vaya solo. No. Es dejar a Jesús hacer el movimiento adecuado del volante en nosotros. Porque tampoco es que nosotros por nosotros solitos podamos. Pero Jesús sin nosotros tampoco. En el último retiro que hubo en Corato, se trató para reflexionar sobre la importancia, escuchen esto, la importancia de la voluntad humana. La voluntad humana es muy importante. Es una cosa preciosa que Dios creó. El punto es que debe funcionar como Dios quería que funcionara, en el lugar donde tenía que funcionar. ¿Sí? O sea, me acuerdo ahí en el rancho de mi mamá Raquel, una vez que fuimos a la tienda cruzando la carretera, y volteando para allá, veo venir una llanta suelta con la flecha. Y bueno, ya me moví y fui a dar por allá en una cerca. Pero esa llanta suelta es la voluntad humana cuando no está en su lugar. ¿La llanta es mala? No. Puede hacer mucho daño si se sale de su lugar. Pero si permanece en su lugar, hace que funcione muy bien y que se avance. Bueno, nuestras voluntades humanas, por así decir, son llantas. Son llantas en el tren de la voluntad de Dios. Tienen que permanecer allí y son muy buenas y son muy útiles. La voluntad humana no es mala. Es malo cuando se separa. ¿Sí? Entonces, esta cosa tenemos que tenerla muy en cuenta, porque la Iglesia siempre ha tenido claro el valor de la voluntad del hombre. Entonces, cuando Jesús, cuando Luisa escribe que la voluntad humana es mala y esto hay que entenderlo en el modo justo, hay que interpretarlo en el contexto de todo el Libro de Cielo, donde se dice que la voluntad es un grande don que Dios nos dio, nuestra voluntad humana, que el mal es la separación de la voluntad humana y la divina, mientras que fueron hechas para estar unidas. ¿Sí? Porque también nuestro vivir en la divina voluntad no significa literalmente hacer nada. Eso es una herejía y se llama quietismo. Esperar que Dios haga todo y yo no hago nada. No. Es cierto que el que hace verdaderamente todo es Dios, pero Él quiere que en ese todo que Él hace, nosotros pongamos nuestro sí, y eso ya es mucho. Y luego un sí que es constante. ¿Pare? Ese es el acto que debe hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿mi voluntad humana tiene que hacer nada? No. Tiene que hacer todo lo que le toca. Y todo lo que le toca es decirle sí a la voluntad de Dios para que ella pueda obrar. Entonces, hay que... es bueno tratar de ajustar nuestra visión de lo que Jesús dice. Siempre en el contexto general del Libro de Cielo y todavía más en el contexto de todo lo que el Espíritu de Dios ha revelado a la Iglesia en estos dos mil años. No es así como que, ah, ya todo lo que los santos aprendieron yo ya no lo ocupo porque yo ya tengo algo tan grande. No. Luisa se la pasaba pidiendo ayuda a todos los ángeles y a todos los santos porque sin la ayuda de todos ella no sabía cómo estarse en el querer divino. Y decía, no vaya a ser que haga una de las mías. Entonces, necesitamos vivir en la Divina Voluntad, es unión de todo el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús es toda la Iglesia, que incluye toda la que está en la Tierra, incluye toda la que está en el Purgatorio y toda la que está en el Cielo. En ese cuerpo ¿quién es importante? Jesús. Y con Él todos los demás. Pero no es que haya alguien que sea más importante que otro porque uno supo esto y el otro no lo supo. Lo que decía San Pablo, ¿a poco, a poco la mano le va a decir al pie? Yo soy más importante que tú porque estoy más arriba, mira. No. Creo que me falta un renglón para acabar. Entonces. Por eso, si quieres que mi querer descienda y mi amor triunfe, tú debes subir el pensamiento, con las intenciones, con los deseos. Más allá de las esferas celestiales, morar allí, en Jesús. Extender tus actos en mi voluntad. Eso que haces ordinariamente, elegir la tarjeta del Querer Divino. Con esto lo pago. Con esto lo hago. Y después descenderemos. Descender. Ese también es un trabajo de Jesús. Siempre está en acto de descender. El Espíritu Santo también descender. Hasta el fondo de cada vida, de cada persona, para abrazarla y levantarla. Jesús no es así que se la pasa allá arriba y dice, ahí si quieres ven. No. El pastor va en busca de su oveja si se le pierde. Nuestro bendito Jesús va al bajo, al abismo de cada corazón, para estar allí y salvar a su criatura. Y si la criatura no quiere salir, Jesús se queda allí. Hasta que la criatura quiera salir. La Eucaristía nos habla de esto. Si bien Jesús fue al cielo, dejó su presencia en este pobre bajo mundo desquiciado. En cada sagrario. Ignorado, maltratado. Pero ahí está, lleno de amor, abrazando todos sus hermanos. Y después descenderemos juntos. Esto es importante, cuando haya que descender, tiene que ser con Jesús. Con Jesús. Porque si desciendo yo solo, me pierdo. Con Jesús. ¿Asaltaremos a las criaturas? ¿Con qué? ¿Con críticas, reclamos y reproches? ¿Con correcciones fuertes porque yo sí sé? No. Con la vida de Jesús, dice, con mi querer, con mi amor las confundiremos. ¿Por qué el amor confundir? ¿Por qué confundir con el amor? Porque si yo le doy una cachetada a alguien, lo que espero es que me responda, ¿no? Con otra cachetada. En cambio, si le doy, si me da una cachetada y yo le doy una caricia, es así como, ¿eh? Es así como Dios va a confundir al hombre. Mira todo lo que tú haces y yo te doy la suavidad de mi voluntad divina, que viene a vivir en ti, si la quieres. Con mi amor las confundiremos, en tal modo que no nos podrán resistir. Nosotros a veces queremos vencer, pero a fuerza de demostrar que yo tengo la razón. Y eso lo que hace es que la otra persona, aunque sepa que no tiene la razón, siente necesidad de defenderse. Por eso, dice Jesús, por ahora dejemos hacer. Y tú vive en mi querer y ten paciencia. ¿Qué es paciencia? Esta es otra cosa que he entendido, que es un poquito diferente en el italiano. Sí, incluye tener calma. Pero no solo eso. Paciencia es la capacidad de padecer. Capacidad de padecer. Los que están en los hospitales, ¿cómo se le llaman? Los pacientes. Los pacientes. ¿Por qué? Porque están padeciendo. Entonces, cuando yo leía en el Libro de Cielo, porque a veces Jesús habla mucho de la paciencia, como de algo muy importante. Y yo decía, uy, pues hay que tomar mucho Dalai, o no sé qué, para permanecer en la paciencia. Y sí, sí incluye ese aspecto de permanecer en paz, pero incluye tener la fuerza de permanecer padeciendo con Jesús. Por eso dice, incluso la Biblia, dice, ay, no recuerdo, me gustaría recordarla bien, porque es una cita muy importante. Dice que, dice, sean humildes, y a la humildad añadan la caridad, y a la caridad añadan el buen no sé qué, y a no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y termina diciendo, y con la paciencia completará la obra suya. Paciencia. Paciencia es la virtud de Jesús sobre la cruz. Capacidad de padecer, ¿cómo? Amando. Todo. Eso es la paciencia. No es, ah, nada me toca, todo tranquilo, yo no siento nada. Eso no es paciencia. Paciencia es, ok, ay, eso dolió, pero permanezco en el amor de Jesús. Por eso Jesús le dice a Luisa, dejémoslos hacer por ahora, y tú vive en mi querer. Múdate de allá, de allá donde estás, en el terreno del querer humano, de las quejas, de las, todo eso. Múdate, cámbiate, cámbiate acá a mi querer divino. Y ten paciencia. O sea, y ahí junto conmigo, padece. Y es importante entender que esta paciencia, esta capacidad de padecer, empieza con padecer nuestra propia imperfección. Porque es muy seguido, sobre todo, o sea, es una paciencia tanto con los demás, como con nosotros mismos. Porque a veces podemos ser pacientes con los demás, pero con nosotros mismos nos tratamos muy mal. Y a veces podemos, lo opuesto, que no sé si es peor, tratar muy mal a los demás, y con nosotros, pues todo está bien. No. Cuando encontremos nuestras imperfecciones, recordar que Jesús le dijo a Luisa, hija mía, es mi costumbre hacer la perfección en las almas, poco a poco. Así que, Jesús, no soy tan perfecto como quisiera ser. Y este querer yo ser perfecto, me doy cuenta de que eso ya es algo que a lo mejor es mi voluntad y mi orgullo el que está moviendo. Así que Jesús, yo no quiero ser perfecto. Yo quiero estar en ti. Fíjense, nuestro obispo nuevo, allá en nuestra diócesis, donde está mi monasterio en Italia, en el primer encuentro que tuvo con los religiosos, nos dijo esta frase interesante. Dice, ¿debemos hacernos santos? Era pregunta, ¿debemos hacernos santos? O quizá más bien, debemos permanecer en la santidad que es Dios. O sea, yo hacerme santo es algo un poco, quizá demasiada iniciativa propia movida por el orgullo y una voluntad humana muy activa fuera de donde debe, fuera de la divina. Así que él decía, ¿tenemos que hacernos santos o no será más bien que tenemos que simplemente permanecer en la santidad que es Dios y que nos ha acogido desde nuestro bautismo? Entonces, no, yo no debo afanarme por yo adquirir una grande perfección mía. Hay uno que es perfecto, como dice Jesús en el Evangelio, uno solo es bueno, Dios. ¿Cuál es mi trabajo? Permanecer con Él, permanecer en Él. ¿Yo soy bueno? ¿Yo soy perfecto? No. Pero Él sí. Y yo le doy mi voluntad para quedarme con Él. Y Él me da su bondad, Él me da su santidad, mientras yo me quede con Él. Si yo me salgo de allí, pues entonces de plano no me queda nada. Bueno, pues ya terminamos esta lectura que era el 23 de abril de 1921. ¿En el volumen 12 todavía? Sí. Volumen 12. Nos queda una sola para el siguiente miércoles. Entonces, pues hacer un resumen como que no se puede, pero… ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Usar la tarjeta del crédito. Tenemos la tarjeta ilimitada del Divino Querer, para con esa hacer nuestras acciones de cada día. ¿Sí? Y tenemos que invertir, ¿dónde? En nuestra herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? El Señor. Jesús. El Señor, su voluntad, su querer divino. ¿Por qué tengo que andar invirtiendo y construyendo en lo que no es mío? Mientras que tengo mi herencia que es Jesús. Y ahí puedo construir junto con Él. ¿Qué puedo construir junto con Jesús ahí? Un Edén. ¿Dónde disfrutar Él y yo? Y si alguien más quiere entrar en esa unión con Jesús, muy bien. Entonces, permanecer en la intimidad con Jesús, que no es un encerrarnos al bien de… No es un encerrarnos para no tener contacto con los demás. No siempre nos es posible, algunas veces, pero… porque no sé si habrán escuchado la palabra intimismo. Es un tipo de espiritualidad que no está bien y que a veces pasa. Yo con Jesús y yo solo y yo solo y yo solo y nada más y nadie más existe y yo no veo nada más. O sea, sí, tengo que tener intimidad con Jesús, una unión muy estrecha con Él. Mi interior debe estar totalmente dirigido hacia Él. Pero al mismo tiempo tengo que amar a los demás como Jesús los ama. Porque si de verdad estoy unido con Él, si de verdad tengo intimidad de corazón con Jesús, entonces, ¿qué puedo sentir hacia los demás sino lo que Jesús mismo siente? ¿Sí? Entonces, intimidad con Jesús, sí. Intimismo, que es ser razón a los demás porque no los aguanto, eso no. ¿Sí? Bueno, pues vamos a despedirnos de mentiritas de Jesús. Así dicen los niños, ¿no? Es de mentiritas, es de mentiritas. De Jesús hay que despedirnos solo de mentiritas. Porque en realidad lo invitamos a venir con nosotros y nosotros queremos quedarnos con Él. Jesús, queremos quedarnos en lo que es nuestro. Y nuestro eres tú. Y queremos ser tuyos. Así que enséñanos y ayúdanos a cada momento dirigir el timón de nuestro barco en la dirección tuya, en la dirección en la que tú te mueves. Jesús, que es siempre al encuentro del Padre y en el amor de nuestros hermanos. Sigue formando tu vida en nosotros Jesús. Yo sé que a ti paciencia no te falta, así que yo quiero hacer mía tu paciencia para permanecer contigo en la cruz de cada día con amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, hoy y siempre, por los siglos y los siglos, en la voluntad de Dios, siempre. Gracias. 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 Gracias.